¿Qué es la fecha de cambio de fecha? Y bueno, dijimos todos que sí, no se superponía con ninguno entre eventos en Juan ni en la zona, entonces bueno, enseguida se promocionó esto del cambio de días y bueno, así que esperamos tener una concurrencia grande y importante de público, de Juan y también de la zona. Esto es un certamen que además de ser cultural, también promociona al pueblo turístico, así que esperamos que venga mucha gente y que nos toquen noches lindas para poder estar en un patio de comida, poder estar afuera, recordar los diferentes stands y también por supuesto observar y poder apreciar a los participantes que creemos que este año van a ser de muy buen nivel. Lo bueno también que se hayan juntado varias instituciones para seguir realizando esto y bueno, que le dé también ese empujoncito un poquitito porque después de tantos años, imagino que también el cansancio y todo el trajín se debió notar, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ustedes se acordarán que el año pasado en la última fiesta el Héctor dijo que yo no quería seguir más. Realmente 14 años son muchos. Sí, sí. Que eso yo quería que entrara gente nueva con distintas ideas. Y bueno, logramos que se reunieran los cuantos, pero igual se necesita más. Juan también con el instituto sumándose. Por supuesto. Nosotros como institución no podríamos dejar de colaborar. Quería destacar y agradecerle también todo el trabajo que ha hecho Néstor, ¿no?, por su tiempo y que sigue siendo la par nuestra. Y recordar también a Salibarra, que fue una de las que empujó, junto con los que estamos presentes, a, bueno, a que se juntara este grupo y a trabajar como se viene haciendo muy bien, ¿no? Así que, bueno, creo que es importante que apoyemos cada uno de su lugar para que este evento, o este santuario tan importante, no se venga más. Yo creo que va a ser un éxito de trabajar.